La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con información suministrada por la Agencia Federal de Investigación, FBI, en las últimas horas da un fuerte golpe a las finanzas del Clan del Golfo, al incautar en vías del Cesar 466 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados en más de 2.100 millones de pesos. Información aportada permite que, en un puesto de control cerca a Huachica, sea interceptado un vehículo camión de placas TTX-129, que provenía del Magdalena Medio. Este vehículo mostraba una apariencia normal, pero en el piso de su carrocería escondía una ingeniosa caleta, la cual hizo necesario que los policías consiguieran herramienta industrial para poder descubrir el alijo. Al realizar la inspección, hayan 400 paquetes rectangulares envueltos en cinta azul con la marca CD, con un peso total de 466 mil gramos de cocaína, por lo cual se procede a realizar la inmovilización del automotor y la captura del conductor, el cual se encuentra a disposición de las autoridades por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes desagravado. Es importante resaltar que esta organización realiza el transporte de los estupefacientes vía terrestre, utilizando vehículos tipo camión, acondicionados con caletas, los cuales salen del Magdalena Medio cargados con narcóticos hacia la costa atlántica para ser enviados en lanchas rápidas. Con esta incautación, se afecta la cadena criminal de exportación, distribución y comercialización de estupefacientes en Centro y Norteamérica. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias! 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 Gracias.